En pleno barrio de la Victoria de Málaga, hoy nos adentramos en un mundo de títeres. Hola Ana, qué alegría. Hola, qué tal. ¿Te vienes? Te voy a enseñar mi taller. ¿Te vienes? Claro, ¿podemos pasar? Claro, adelante, adelante, vente. Este es nuestro pequeño mundo de ilusiones. Te presento, aquí está Miguel Pino. Hola Miguel. Qué tal Ana, buenos días. Oye, qué maravilla entrar en un taller que tiene tanta solera. Bueno, pues ya ves, fíjate, si estamos a punto de cumplir 60 años, imagínate, un personaje de cartón y fieltro creado por nuestro padre, por Miguel Pino. Hace pues eso, 60 años, cumplimos el año que viene. Y entre pinturas, fieltro, madera, veo un montón de materiales. Antonio, yo quiero saber de qué está hecho Peneque. Peneque el valiente está hecho de cartón, piedra. Ana, mira, mira, aquí lo tenemos, auténtico. Es un cartón que tiene una fórmula secreta. O sea, a nuestros amigos se lo voy a decir, en grudo. Y se le va poniendo su fieltro. Ya cuando se gasta mucho, como este, que veis, ya está viejo con el tiempo. Hay que pasar por el taller. Claro, se le retira, se le retira el fieltro y aquí tenemos el nuevo. Ya cada vez cuesta más trabajo encontrar los fieltros. Sí, sí, viene desde Madrid. Oye, ¿qué pensará tu padre, allá donde esté, de ver que todo esto sigue vivo? Estará súper contento, súper feliz. Él tenía una energía que nos ha transmitido y que continuamos con su legado. Mi padre sacó los títeres de la calle, los llevó a los grandes teatros y avanzando en esa línea de innovación con el títere, empezó filmando películas con sus títeres que precisamente el pasado año cumplía 40 años de la primera película que él grabó en escenarios naturales en la Alcazaba de Málaga, con su producción en 8 milímetros y bueno, pues nosotros hemos seguido esa tradición editando DVDs. Y este es el último que hicimos, que es homenajeando precisamente esa primera película que hizo mi padre. Pero bueno, la novedad de este año es nuestro peneque peluche. ¡Ah, qué buenito! Para que peneque se vaya a casa. Claro, y además los niños hacen sus propias historias porque es títere, es un títere, ¿ves? Para manejarlo. Pero bueno, y que peneque estaba aquí y ahora no está. Peneque, peneque, ¿dónde te metes? ¡Hola, Ana! ¡Aquí estoy! ¡Acudo en tu ayuda! ¿Qué es lo que recibís del público? Muchísima, muchísima energía, los niños, los más pequeños, el público infantil es el más exigente. Por lo tanto, hay que darlo todo en cada función. Cuando estás haciendo una representación con títeres, en una mano puedes tener a peneque el valiente, puedes ser un personaje bondadoso como Bolón Sabio, el rey simpatía, la princesa, pero en la otra mano puedes tener un filiboot el malo, que es un brujo, o la bruja pelo blanco. Tienes que estar concentrado y habla uno, habla otro, interpreta. ¡Ah, soy la bruja pelos blancos, la más famosa de las aventuras de peneque el valiente! Voy a estropear la conexión, aquí, le voy a dar a este botón. ¡La cámara, la cámara! ¡Me la llevo, me la llevo! Ana, ahora te voy a llevar a un sitio muy especial. ¿Os venís? Hombre, me apunto, me apunto. ¡Claro, vamos, vamos! ¡A la maleta, a la maleta! ¡Peneque, peneque, 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 saldúrate! ¡Ya hemos llegado! ¡Este es el lugar que quería enseñarte! ¡A ver! Sí, es un teatro dedicado a las aventuras de peneque el valiente. Fíjate, tenemos una escultura. Este lo inauguró nuestro papá, Miguel Pino, el creador de peneque el valiente. Antonio, tu hermano y tú recorréis teatros, plazas, pero es que además sois directores artísticos. Sí, directores artísticos de festivales de títeres. Somos el festival de Eutrera, de Úbeda, tenemos también el Datarfe, el Rincón de la Victoria. ¿Cuál es el próximo? ¡El próximo en Úbeda, amiguitos, esta Navidad! Mira, mira, aquí lo tenemos. Mira qué chuli. Vienen unas compañías magníficas. Fíjate que a gustito estamos aquí haciendo títeres. Fijaros, mira, mira, aquí se ponen su altura y los chiquillos vienen aquí a jugar, a contar sus aventuras. ¿Cómo despediríamos este reportaje, peneque? Pues con mi frase mítica, si alguna vez tenéis un problema, me llamáis todos muy fuerte, peneque, peneque, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes? Es lo que decían hoy muchísimos fans de Marenza Martín, tratando de entrar en ese regalo privado que ha hecho hoy.